¿Qué es lo que quiere? Temple se lo ruega. ¿Qué demonios quiere? Vengo a decirle que mi marcho de Acacias está decidido. El penal es su lugar. Escúcheme, Felipe. Comprendo que mi presencia pueda resultarle molesta. ¿Molesta? ¡Es intolerable! Le comprendo, créame. Por eso he decidido librarle de ella. Por nada del mundo quisiera yo perjudicarle. No tendrá que verme más. ¿Se compadece de mí? ¿Le hace pena? ¿Le dio pena a mi esposa cuando lo asesinó? No solo terminó con su vida, sino también con la mía. ¿Eso es su compasión asesino? ¿Eh? ¡Desearía haberle muerto! ¡Muerto! Felipe, se lo ruego. ¡Conténgase, don Felipe! No haga un disparate. Déjelo. Deje a don Ramón, por el amor de Dios. Váyase, don Ramón. Váyase, cálmese, señor. Me dio igual que se marcha o que se quede. ¡Por mí está muerto! ¡Muerto! Ha hecho usted bien, don Felipe. Es mejor así. Se hubiera arrepentido. Quizá me arrepienta de no haberle matado. ¡Muerto! J gentángel deiels y jazzo, betrayas, etc. ¡Muerto! 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 Gracias por ver el video.